¡Chicos! ¿Cómo están? Aquí yo, Kodek, una vez más de vuelta con su sección favorita. Lo sé, porque es lo que más me piden en la vida. Pues yo reacciono una vez cada 30 capítulos. No sé, hacen como 5 por semana, ¿no? Hacen demasiados. No sé de dónde sacan tantos infieles y esto es México. Aquí, en ninguna parte hay infieles, ¿no? Y bueno, vamos ahorita con un nuevo episodio que se llama Cambió su gaviota por una guajolota. Así que... Manos a la acción. A ver de qué trata, ¿no? Amigo, ¿tú qué me dijiste que si vienes con tu novia? Sí, pero no creo jugar. ¿Por qué, amigo? ¿Eres infiel? No, pero no se me hace chido que las parejas por unos cuantos pesos rompan relaciones. Son muy buenos 100 pesos por cada aplicación. Junte a abusado, mijo. Si eres fiel, te ganas 300. O sea, entonces, ¿tú crees que rompen por el dinero? No rompen por ser infieles. No, pero digo, también hay un dicho que dice que ojos que no ven, corazón que no sienten. Ahí prácticamente le acaba de decir, oye, sí, sí te estoy engañando. Atenta, ¿eh? Atenta. Te voy a hacer una pregunta existencial. Si tú tienes novia, ¿qué? ¿Cuántos te voy a ir? ¿Juntos? Eh, un año. Un año. Ok, entonces, si tú conoces a alguien por internet y se comienzan a decir, mi amor... Eso... ¿Eso es una pregunta existencial para ti, Elizabeth? ¿De verdad? ¿What? ¿What the fuck? Se mandan corazoncitos, se mandan fueguitos. Para ti eso no es ser infiel. Depende del contexto. Me cae bien este men. Así es, es que si tú se los mandas, pero de corazón sabes que no la amas a la otra, pero amas a tu novia, está bien. Está bien. Ay, sí está bien. De otra forma, pues está mal. Es muy diferente. Lealtad, fidelidad. Y si... ¡Oh, lealtad! Ese tipo es listo, ¿eh? Sabe qué hacer aquí. Si llegaron a tener cibersexo o a mandarse nudes, ¿sería infidelidad o no? Eh, pues que... Pues yo diría que no. Vaya que... Que pues en realidad no está pasando nada, ¿no? Ahí como que no está en el mismo lugar y es como que ver fotos... Es como si dijeras, güey, ver pornografía es ser infiel. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Pónganlo en el comentario y díganme si ver pornografía para ustedes es ser infiel o no lo es. Oigan, si yo Lisbeth ya llego casi encuerada. Pobre tipo, ¿no? Yo estaría más concentrado en Lisbeth que en mi propia, ¿no? Que ahorita le revisó el teléfono a tu novia que te llamas. Melody. ¡Melody! ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Qué significa? Eh, pues, canción. ¡Melodía! ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué significa Melody? No sé, güey. O sea, no se me ocurre nada, güey. Güey, pues, melodía. ¡Pues sí es cierto, güey! ¡No mames! ¿Cómo no me di cuenta, güey? ¿Y tú cómo te llamas? Miguel Ángel. La filosofía que hay en todo este video, ¿no? Miguel Ángel aquí. Pintor. Déjenme buscar antes de ver si me equivoco, ¿no? Así es, así es. Conocido en España, fue un arquitecto, escultor. ¡Y dime que fue pintor! ¿Ah, sí? Pintor italiano renacendoso. ¿Como el ángel? Sí. Ok. Entonces, si yo te la reviso al teléfono Melody y veo que tiene un video erótico, ¿te molestaría? Eh, lo pasas, ¿no? Pones el link en la descripción, Liz. Porfa. Porfa, si Liz me lo pasa, chicos, lo pongo en la descripción. Atentos. Entonces, puedes decirle mi amor a alguien y tú no te vas a tener ningún problema. Pues, es que sí tenemos comunicación en la relación, entonces, digo, no lo veo como un problema, pero bueno. Ok, pero tú sí. Pues, yo sí. Yo sí lo vería mal. Ok, muy bien. Ya tenemos la regla sobre la... Él parece un fuckboy, ¿no? Un fuckboy es ese tipo que nada más se quiere acostar contigo, pero no te quiere para nada serio. Así es. Click fuckboy. No. Melody. 100 por tu messenger. Sí, bye. ¿Quién es Erika? Ah, no. Es una chava que me contactó para temarnos un... Si ya tuviera una novia, aparte de estar contigo, ¿te molestaría? No. ¿Qué al pedo? Para los que no sepan qué significa el pedo, significa como qué chido, qué padre, qué bueno. ¿Conocen a sus papás? Sí. ¿Y qué tal? No es chido. Está guapa mi suegra. Qué bien. ¿Y tu mamá? ¿Cuántos novios conoce? La verdad, ella no conoce. Qué incómoda pregunta, Lisbeth. Respeta. Ah, hasta eso con su mamá sí es respetuosa, ¿no? Es que sí es respetuoso. Facebook. La gente que no usa Facebook es la más infiel. No, no es cierto, no es cierto. Llegué a borrar Facebook varias veces y siempre he sido la persona más fiel. Y ahora que tengo Facebook, está chido para ver memes. Nada más para eso sirve Facebook. Quien lo use de una manera seria, chicos, me preocupa. ¿Qué le comenten las amantes? ¿Ah, sí? ¿Qué le gustan las novias? Digo porque a mí me pasó, amiga. ¿Ah, ya te pasó? Sí, amiga. A mí me ha pasado todo en esta vida. Bien orgullosa. Qué triste. Qué padre que Lisbeth se pusiera a guardar esas fotos y las hacerse. Compartiría con el mundo, ¿verdad? Sería este un lugar mucho mejor. Sí, sí. ¡Cinado 568! ¿Quién es este? ¿Tu ex? No, mi primo. ¿Sí? ¿Tú lo conoces? ¿No te acuerdas de mi primo? Mi primo. Yo no sé. Al primo se la arrimo. Y así acostaditos con mi primo. Es mi primo. ¿Es el primo que se la arrima? Ve la foto. Así lo dijo Lisbeth. Eh, viene ahí. Lisbeth y yo cada vez nos parecemos más. ¡Oculto! Dime que este p*** es tuyo. No. Sí, sí es tuyo. ¿A quién? ¿Cómo para Lisbeth? Estás viendo penes, ¿no? Es tuyo. Ajenos. ¿No me mandaste eso? ¿Eso no es tuyo? A ver, la fecha. ¿Cuánto tiempo iban juntos? Vamos a poner el video. A ver si se le ve la cara. No, no se le ve la cara. Es tuyo. Oh, shit. Eres tu uno. Ahí viendo a Lisbeth penes. Qué padre. Qué divertido este trabajo es. Amiga, estás bien chichona. Amiga, estás bien chichona. Chichona, guau. A ver, ¿qué pasó? ¿Hasta tú se veló? Eres una preciosura y tu cara hermosa se vería increíble en los espectaculares. Eh, atentos. Mucho cuidado que últimamente es más normal que un viejito te pueda bajar a tu novia que un chavo de tu edad, eh. Atentos, atentos. Que los sugar daddy ahorita son los que andan pegando, chicos. Cuidado. Y ya después, y como más importante, adivina qué. Y ya. ¿Qué? Que seas mi mujer. Es una canción, ¿no? What the fuck. Qué idiota. Ve lo que le estoy poniendo yo. Y ella, mira, me parece muy interesante la propuesta del empleo. Sin embargo, no me parece muy profesional lo que me estás diciendo. Tengo pareja y pues creo que lo sabes. Eh, ya vamos con el vato. Las chavas siempre son más fieles. Ahí está, llegamos a mi tipo. Ok, vamos a ver en Messenger qué encontramos. ¿Por qué tan nerviosa, amigo? Andrea. Andrea, ¿qué? Andrea, ¿qué, güey? Tira, hay muchas. Me da gusto, gracias por hacerlo. Me da gusto agarrarte el busto. ¿Qué hizo? ¿Sexoral? De bueno fuera, güey. De bueno fuera, güey. Ay, típico hombre, lo quiero. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Bueno fuera? ¿Cómo que bueno fuera? Es cotorreo, güey. Es cotorreo, güey. ¿Por qué hablan así enfrente a sus parejas? Esto es por la razón por la que no puedo creer que este programa sea real. Hay muchas cosas que parecen muy estúpidas, demasiado. Pero vamos. A ver si quieres ir a ver a Jessy y yo. ¿A ti te invitó? No. Screenshots. ¿Quién es esta Angela? Una amiga. ¿Una amiga? Un señor. Insisto, ese güey se ve bien fuckboy. Insisto, insisto. Una amiga sin brava. Encima. Medio risa la... Ese sí es de él, ¿no? No sé. ¿Cómo no lo reconoces? No, o sea, pues no. Sí, porque luego le dice, no lo sé, depende de ti. Le dice él. ¿De cuándo son esos screenshots? El güey detrás durmiéndose, ah, güey. Entonces, si la p*** que tú tenías no era ese, ¿eh? No, no, pero ese no era él. Y ese, entonces, era de los grupos, ya te dije. Tu primo, no sé qué decía y no sé qué decía. Ese no era de mi primo. Ese güey se ve como muy contento para... Para haber visto penes en celulares de su novia, ¿no? Bueno, estoy enferma. ¿Quién es Naomi? Si me habías dicho qué. ¿Nomi qué? ¿Nomi? ¿La clase? Naomi, que es mi güey que no es un chingo de viejas y es fuckboy. Sí es fuckboy. ¿De qué es fuckboy? Lo es. No, y luego, ¿son los screenshots de Tinder? No, eso es otra vez. ¡Sí, es cierto! Nosotros ya andábamos. Sí, pero... Pero, ¿por qué usas? O sea, Tinder lo uso para buscar perfiles, para los videos, para las fotos, para los comerciales, para la, 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 la... O sea, yo creo que es más fácil sacar. Hay personas de allá, ¿quién? Ay, es la quiter. ¿Este quién es? No sé, otra amiga. ¿O sea que tú ves a una tipe en calzones y las screenshots para poder masturbar con las fotos? O sea... ¿Ya sabías que eso había salido de Tinder? Bueno, no, no, en Tinder. Ya, también yo te vi ahí en Tinder. También a ti te encontré. ¿Asco prima? ¿Y tu primo te manda una foto desnuda? ¿Es tu prima? Oh, wow, él sí tiene una foto de su prima desnuda. Guapo, ¿cómo estás? ¿Bien, Fati? Algo caleado, pero todo bien. Gracias tú, de verdad. ¿No me voy a excusar? ¿No es alguien que te ayude a liberar el estrés? Él. Pues es que el trabajo y todo está siendo algo pesado. Tienes algo en mente. Y luego él le dice, contigo tengo muchas cosas en mente. Le manda berenjenas, corazones negros y... ¿Y por qué no la bloqueas? ¿Y por qué no la bloqueas? Están archivados. ¿Y por qué no la bloqueas? O sea, yo no le contesté a nada. ¿Sabes? ¿Quién es señorita? Chófer. Señorita, baja, señorita Uber. Lo último, ¿y nos vamos o qué? Ya me está gustando eso de pasar por ti los sábados por la noche, te dice. Y él dice, mira nada más, dejé mi celular cargando, escuché que sonó y al checarlo veo que está el mismísimo diablo escribiendo. Ya por fin el tipo puso cara de que está en como, gracias a Dios, ya era hora. Mira, mira. ¿Me habías dicho qué? ¿Ya me habías dicho qué? ¿Ya me habías dicho qué? Ya sabemos con quiénes estamos hablando y hablando de ser diablo o no, creo que aquí el único diablillo en la cama eres. Con su prima y con la señora Uber. Este tipo es un fuckboy, les dije. Así es, confirmo. Te la chupo otra vez. Y si te la chupo otra vez. Yo sabía, yo sabía que eras cabrón, pero no pensé que fueras tan pasado de ****. No mames que, no mames que, no mames que. No me haces chingó a la Uber, tranquila. ¿Qué pasaba usted? No, 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 chingó a la madre. O sea, eso si no quieres que diga nada. Nada, deja ver, dilo, según tú qué mami aquí, dilo pues. ¿Cómo chingados? Dilo, 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 qué chingados. ¿Qué chingados? Ya te calles tú, madre, si lo vas a decir. Pégale. Dilo, no me estés pinches amenazando, no mames. O sea, ¿nunca te pusiste en este pedo? ¿En este pedo de que no mames te le están chupando? Te le están chupando el pu**o Uber ¿No? ¿Qué conoces? Quiero un Uber así Mujer, sí Me conociste haciendo pinche porno, güey O sea, me mandaste mensajes diciendo Oye, me late lo que estás haciendo Me parece interesante, es un pinche maduro O sea, yo estoy buscando a alguien así Y dije, no mames, pero yo no busco relaciones serias, güey Si es un fuck, güey Le atiné, les dije, es del principio Es que los fuckboys se vienen a kilómetros Se vienen a kilómetros los fuckboys Trabajabas Hacemos juntos Hacer contenido para adultos Hacer contenido para chavas Y ya esta morra me dice Oye, me late lo que estás haciendo O sea, me haces muy interesante O sea, me propuso varias cosas Dije, va, ¿lo hacemos? No, yo nada más te dije que empezáramos una relación Yo seguí trabajando en esa madre Y aún estaba contigo y te veía madre O sea, pensabas igual que yo, güey Por eso me gustabas un chingo Yo pensé Yo pensé Que después de un pinche año de relación Ibas a dejar a tus mamadas Ibas a dejar de... No, también Aquí está mal, aquí está mal Si ella lo conoció haciendo esto Ella lo quiso haciendo esto al principio Y así aceptó estar con él Que se aguante O sea, ¿cómo le va a hacer después de que deja de hacerlo, no? No, no, no Si así lo conociste Así lo aceptaste Sigue así con él O sea, ¿qué pedo contigo? Me quería casar contigo Como para que me salgues con estas pinches mamadas En un año se quería casar, what the fuck? Es que yo me salgues Ya cóllate, ya cóllate, ya cóllate, ya cóllate, penejo Pégale bien ¿Qué voy a hacer así, cabrón? ¿Quién es ahora? ¿Y por qué le dices que ya te terminó? Yo era una... Ya no sé Bueno, está bien Se me dio que sale nada Aquí está tu celular, entonces ¿Quién era? Yo pensé Yo pensé que después de un pinche año de relación Que ibas a dejar esas mamadas ¿Sabes? Que yo neta te amo Yo sí me enculé Yo sí me enculé ¿Qué pedo, güey? Yo te dije que no podías clavarte conmigo Si ya sabías cómo pinches era yo Y sí, güey, así soy yo Soy una intervierta y todo el pedo Estamos pinches jóvenes para andar No sé, experimentando O sea, por eso me gustabas, güey Está bien, está bien Ya O sea, ya, ya, ya Pues ya hasta aquí O sea, ¿qué hecho no quieres que te diga? ¿Que no mames? ¿Que voy a seguir de pendeja? ¿Que me estés poniendo un cuento? Ah, ¿verdad? Pues quieres jugar tu pinche ¿Por qué ni siquiera le besó la boca? What the fuck ¿Se fue? Está loca Está loca, güey La cara con la que se queda Lisbeth Está súper operada Ok, desde aquí se ve horrible la nariz de Lisbeth Si lo están viendo conmigo, what? Ah, no, no, no No, no, no Estaba una operada Era un efecto Chicos, espero que les haya gustado este episodio de Badaboon Esperemos el de la siguiente semana Este mejor No sé cada cuándo sale ¿Alguien me puede poner en los comentarios cada cuándo sale? No tengo la menor idea Muchísimas gracias por haber visto este video No olviden darle me gusta Compartirlo con sus amigos Y suscribirse Dándole click en la campanita Para que seas el primero al saber cuando haya un nuevo video de estos Te mando un abrazo enorme Yo soy Kodec Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!